Este no es un problema sencillo. La gente sufre esto durante toda su vida sin manejarlo. Tienes la edad que tengas y todavía no sabes cómo usar tus pensamientos y tus emociones. Si ves todo tal y como es, todo tiene un valor inmenso. La vida no es una carrera. Si la vida es una carrera, debes llegar pronto a la meta. A menudo me encuentro en una situación en la que no estoy contenta conmigo misma. Comparo mis habilidades, mis logros, incluso mi apariencia con los demás. Y creo que esa es una de las razones por las cuales tengo baja autoestima. ¿Cómo crees que puedo fortalecer mi autoestima y librarme del odio que tengo hacia mí misma? Bueno, esta autoestima, esta confianza en uno mismo, todas estas cosas, desafortunadamente se han vendido mucho en el planeta. ¿Por qué necesitas estima? ¿Por qué necesitas estima? La estima es porque quieres ser un poco mejor que los demás todo el tiempo. Desafortunadamente, nuestros sistemas educativos se hicieron así desde el jardín de infancia. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Tú quieres ser la primera. Entonces, tu sensación de felicidad ocurre solo cuando a todos les va peor que a ti. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Por qué estructuramos nuestras vidas así, que si a todos les va mal, yo me sentiré genial? Yo creo que es una enfermedad. ¿Hola? ¿Creen que es alegría o enfermedad? Por favor, dígamelo. Si a todos ustedes les va mal, yo me siento genial porque soy el número uno ahora. No, esto debería desaparecer. Desde una edad temprana, desafortunadamente, esto se impone en la mente de un niño, que tú tienes que estar por encima de todos los demás. Esto es como quiero que imagines si esto le sucediera a otras criaturas, digamos que le sucediera a las plantas, a los árboles y a los animales. Si una hormiga quiere volverse como un elefante, será una terrible hormiga-elefante, ¿no es así? Supongamos que un árbol de mango quiere volverse como un cocotero. Será un horrible árbol de mango porque con una rama así, no saldrán mangos de ella. Un árbol de mango es así. Un cocotero es así. Así es como debe ser. Esto ha sucedido porque de muchas maneras la gente ha puesto estas cosas en tu mente. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es alto, lo que es bajo, lo que está arriba, lo que está abajo. Debido a esto, nunca has prestado atención a todos los aspectos de la vida en el sentido. Tal vez la gente de humanidades y los abogados, ¿qué eres tú? Oh, la gente de contabilidad. Nunca has prestado atención a estas cosas. Pasé mucho tiempo prestando atención a todo tipo de criaturas. Hormigas y saltamontes y gusanos y todo. Si observas, digamos una hormiga o tomemos algo un poco más grande que una hormiga, como un saltamontes es más fácil de ver. Si lo miras con cuidado, quienquiera que haya creado este saltamontes, le ha prestado tanta atención a un saltamontes como le ha prestado a este. Por favor, presta atención y mira. Cuando la fuente de la creación les ha prestado la misma atención a la hormiga y a ti, ¿quién demonios eres tú para pensar que una hormiga es una criatura humilde y que tú eres un superhumano? ¿Por qué haces este juicio? La creación no ha hecho este juicio. Puedes pensar que eres superior simplemente porque estás de una manera descarada, estás caminando en este planeta. Pero eso no es cierto. En realidad el asunto es así. Mira si todos los gusanos de este planeta, ahora mismo si todos ellos mueren, todos los gusanos, en unos 12 o 18 meses, toda la vida en este planeta cesará, todo, incluidos tú y yo. Supongamos que todos los insectos mueren hoy. En alrededor de dos años y medio o cuatro años, toda la vida cesará. Pero si todos los seres humanos mueren, el planeta florecerá. Sí, hacemos buen estiércol. Sí, los seres humanos desaparecen. A través de este edificio los árboles crecerán, ¿no es así? ¿Sí o no? Todo florecerá. Entonces, ¿quién demonios te dice que eres la vida más significativa? Esta idea de que el cosmos está centrado en el ser humano, es una idea estúpida. En este cosmos, incluso este sistema solar es un punto diminuto. Mañana por la mañana, si todo el sistema solar se evapora, nadie lo notará. Así de pequeño es. En ese punto diminuto, el planeta Tierra es un micropunto. En ese micropunto, Bengaluru es un super micropunto. En eso, tú eres una persona muy grande, con gran autoestima. Esto es... Esto no es un problema sencillo. La gente sufre por esto durante toda su vida, sin manejarlo. Esencialmente, es solo esto. Te has metido en un lugar en el que... La mayoría de los seres humanos está en este lugar. Te metes en un lugar en el que no puedes manejar tu propio proceso de pensamiento y emoción. Eso es todo. Conoces a personas de 50 o 60 años. Ellas todavía no han descubierto cómo manejar sus pensamientos y emociones. Estas son facultades básicas. ¿Cuándo diablos vas a aprender a usar tu pensamiento y emoción? Supongamos que tienes 20 años de edad y aún no sabes cómo usar tus dedos. La gente dirá, estás discapacitado. ¿No es así? Tienes la edad que tengas y aún no sabes cómo usar tus pensamientos y emociones. ¿También estás discapacitado? ¿Hola? ¿Lo estás o no lo estás? Lo estás, te estás discapacitando a ti mismo. ¿Por qué ha sucedido esto? Es simplemente porque has hecho divisiones antinaturales de la existencia que no existen en ningún otro lugar excepto en la mente humana. ¿Sí? En ningún otro lugar existen excepto en la mente humana. Ah, porque eres una niña. ¿Puedo llamarte niña? Sí, sí puedes. Les digo a los chicos, ella no es una niña. Para mí, ella es una niña. Cuando mi hija estaba creciendo, creció mientras viajaba conmigo por todos lados. Cuando tenía tres meses y medio, viajaba sola conmigo. Voy conduciendo por toda la India, con ella en el... atada al asiento del auto. Así que ella creció así. Todos los días estamos con una familia diferente. La gente es maravillosa, pero... hay un problema con los adultos. En el momento que ven a un niño, quieren enseñarle al niño algo que no ha funcionado en sus vidas. Deberías ver, este impulso es tan... compulsivo. En el momento que ven a un niño, tienen que enseñar. Tienen que enseñar. Así que puse una regla. Mira, puedes jugar con ella. Todo lo que quieras, puedes hablar con ella. Pero nadie le va a enseñar. Nadie le va a enseñar nada. Pero, Sadhguru, ella no aprenderá nada. A veces, al menos uno, dos, tres. Dije, nada de uno, dos, tres. Luego dijeron, ella no sabrá contar ni siquiera sus dedos. No me importa. Si no sabe contar sus dedos, mientras sepa cómo usar sus dedos, no me importa. Ella cree que tiene un millón de dedos. ¿Cuál es mi problema? Pero, ¿quieren enseñarle uno, dos, tres, A, B, C, María tenía un corderito? Les dije, no me importa si María tenía un corderito o no. No le van a enseñar nada. Entonces, nadie le enseñó nada. Ella es todo oídos. Todo el mundo la trató. Porque si no tienes nada que enseñar, tienes que tratar a alguien como tú igual. Así que ella creció para cuando tenía dos años y medio, tres años de edad. Ella puede hablar, en términos de recordar entre 700 y 800 nombres, todos los adultos. Ella cree que todos son sus amigos. Porque todos le hablaron como si fuera una adulta. Y no la habría enviado a la escuela, pero mi agenda se volvió totalmente loca y tuve que ponerla en una escuela. Entonces, cuando tenía 12 o 13 años, un día volvió a casa y algo que sucedió en la escuela la perturbaba. Entonces, ella vino y... vino a mí y me dijo, estás enseñando a todos tantas cosas. A mí no me estás diciendo nada. Le dije, mira, no lo hago si no me lo piden. Ahora que has venido, solo siéntate. Esto es todo lo que tienes que saber. Nunca admires a nadie. Me miro así, como diciendo, ¿y qué hay de ti? Le dije especialmente a mí, porque en el momento en que me admires, te lo perderás por completo. Si me miras tal y como soy, hay mucho valor en eso. Si me admiras, ¿qué harás? Probablemente tomar mi foto y clavarla en tu pared, como clavaste a tantas personas que son valiosas en este mundo. Solo mírame por lo que soy, no me admires y nunca menosprecies a nadie. Esto es todo. Nunca admires nada, nunca menosprecies nada. Si ves todo tal y como es, todo tiene un valor inmenso. Todo el mundo tiene un lugar y un valor para su vida, ¿no es así? Toda criatura tiene valor. ¿Por qué no nos dimos cuenta de eso? ¿Cuántas cosas hemos destruido en este mundo? Simplemente porque pensamos, esto es valioso, esto no es valioso. No hay nada aquí que no sea valioso. Todo tiene valor. Tal vez tú no seas capaz de verlo. Así que no te pongas así. Tú contra el resto del mundo. Es una mala competencia para meterse en ella. Quieres ser la número uno en este planeta. Es un lugar horrible. Todo el mundo debajo de ti y tú arriba. ¿Es un buen lugar para estar? Creo que es un lugar enfermizo. Bueno, esta actitud de querer estar por delante de alguien debe desaparecer. Bueno, por diversión en un juego o algo, compites, eso es diferente. La vida no es una competencia. La vida no es una carrera. Si la vida es una carrera, debes llegar pronto a la meta. Si piensas que la vida es una carrera, debes llegar a la meta hoy. Puedo decirte cómo. ¿Quieres ir allí? No. Esto no es una carrera. Esto es un tremendo privilegio que hemos venido como seres humanos. Esto significa nuestra capacidad para experimentar la vida es de una proporción mucho mayor que la de cualquier otra criatura de este planeta. Esa es la importancia de quienes somos. ¿Sí? Podemos experimentar la vida de maneras mucho más vívidas que las que puede experimentar una hormiga, las que puede un saltamontes, las que puede alguien más. Este es nuestro privilegio. En lugar de experimentar la vida, estamos tratando de ganar la carrera. Si ganas la carrera, deberías estar en el crematorio hoy. No necesitas ninguna autoestima. En esta cultura, si no lo sabes, puede haber gente con nombres como estos. habrá un Ramadás, un Krishnadas, un lo que sea. Lo que esto significa es la gente toma conscientemente un nombre para ser un esclavo. Porque un esclavo alegre y dispuesto es un ser humano tremendo. Solo alguien ha sido esclavizado por alguien. Es un asunto diferente. Pero voluntariamente estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario en este mundo. Es un esclavo maravilloso, ¿no es así? Yo soy uno. ¡Gracias por ver el video!